¿Qué pasó? Esa es la gran pregunta que están tratando de resolver los investigadores que tuvieron una mañana frenética porque como decíamos al comienzo del programa, mientras surgía la novedad de este crimen en la valle que comentamos recién al mismo tiempo un albañil llamaba al 911 porque en un baldío ubicado en Callejón Barrio Nuevo esto es en las inmediaciones de la 4ta Brigada Aérea entre calles General Paz y Pascual Segura en este baldío encontraba restos humanos, en concreto un antebrazo y una mano ¡Qué fuerte debe ser, ¿no? Tremendo Encontrar eso Tremendo, obviamente avisa a las autoridades, lo primero que se hace es ir al lugar tanto personal policial para constatar que sea cierto y luego policía científica para trabajar en la zona Lo que decías vos recientano, a todos se nos vino a la cabeza el caso de Abigail Carniel Esto quedó descartado prácticamente en el acto porque esta mano y este antebrazo no presentaban un avanzado estado de descomposición Recordamos que Abigail Carniel desapareció el 15 de abril pasado así que quedó descartado prácticamente en el acto Además minutos después los forenses lo que decían es pertenece a un hombre, es la mano izquierda de un hombre Se hace un rastrillaje en el lugar, no se encuentra nada más obviamente buscaban el resto del cadáver Claro No encuentran absolutamente nada, tanto policía científica como personal de la división homicidios la fiscal Claudia Ríos que también estuvo en el lugar y lo que hacen es llevarse estos restos y para identificarlos utilizan el sistema biométrico es decir, apoyan la mano, la huella digital en el sistema, en el lector de huellas para ver la identidad de esta persona Surge, esto ya en horas de la tarde, que era Oscar Balmaceda un hombre de 63 años, este que vemos en imágenes un hombre que según nos comentaban ayer en el último tiempo vivía casi en una situación de calle a ver, él vivía con su pareja esta mujer murió así que se tuvo que ir del domicilio se fue a vivir con un amigo este amigo también muere así que queda prácticamente en la calle era una especie de cartonero y bueno, se empieza a indagar a ver qué es lo que le pasó a este hombre qué es la clave ver cuáles son las lesiones que tiene no tiene descendencia, no tiene hijos no tiene todavía familiares que se hayan presentado y mientras la policía y los investigadores trataban de surgir con este dato 500 metros luego más lejos del primer hallazgo esto ya fue aproximadamente a las 7 o 8 de la tarde y son las imágenes que estamos viendo ahora se encontró el resto del cadáver que presentaba algunas lesiones pero lo que nos explicaban ayer ojo que pueden ser producidas por perros de la zona perros carroñeros no está descartado y por esto todavía existe la duda si se trató de un homicidio no está descartado que el hombre haya muerto o se haya desmayado o se haya desvanecido en este lugar luego fue atacado por perros que lo desmembraron y se llevaron el brazo y la mano a otro lugar es una de las hipótesis es una de las hipótesis ¿cuál es la clave acá? la necropsia ver justamente cuál es el motivo de la muerte y así y así no está descartado por perros de la muerte no está descartado por perros de la muerte